Hoy te hablo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Aquel que se burla de mí, aquel que nota mi cara de enfado Y lo primero que me dice, a ti la regla te ha llegado Hoy te hablo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Porque tú nunca vas a saber, no, tú nunca vas a saber No, 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 tú nunca vas a saber Lo que siento en los días previos No me sirve ningún remedio Y es que yo no puedo con mi cuerpo Me atormenta hasta mi propia sombra No te acerques, soy una bomba Y es que yo no puedo con el universo Porque tú nunca vas a saber, no, tú nunca vas a saber Sentir el niágara corriendo entre tus piernas Llorar a mares con publicidades tiernas Querer comer todo aquello que tenga grasa Querer pasar todo el puto día en casa Pedirle a la gente que te mire desde atrás Tomar agua de canela, mal dolor abdominal Estar riendo junto a ti como una loca Y en dos segundos odiarte porque ya no me tocas Lo que es llevar con presa una tarde de verano Ser infeliz porque me suda hasta el ah No, no, tú nunca vas a saber No, tú nunca vas a saber Lo que siento en los días previos No me sirve ningún remedio Y es que yo no puedo con mi cuerpo Me atormenta hasta mi propia sombra No te acerques, soy una bomba Y es que yo no puedo con el universo Y es que bien Que no lo sepas Amigo mío No lo deseo ni a mi peor enemigo No es nada fácil despertarse a medianoche Con sangre hasta el ombligo, con sangre hasta el ombligo Así nomas te digo, con sangre hasta el ombligo Ay, 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 ay Ay, ay